De turismo, ¿cómo reaccionan unos americanos ante el adobo de un restaurante en Cádiz? Cazón, es parecido con un tiburón pequeño. ¡Qué sabor, qué sabor bueno! Está bueno. Es buenísima. Es buenísima. Es súper suave, súper blanco y tiene mucho sabor. Bueno, son los morancos. Es súper suave. Vamos a ver. Estos son los morancos. Carlos Pariente, buenos días. Están encantados. Buenos días, hombre. Es que con Andalucía cualquiera está encantado, pero es que se volvieron locos probando los chipirones y el adobo en este bar de Cádiz. Estos son dos youtubers que son creadores de contenido y que hablan del habla hispana como se vive en todo el mundo. Y en este caso fueron a Cádiz y, claro, como decimos aquí en Andalucía, fliparon. No me van a flipar. Es que es para flipar. Míralo. Míralo, míralo. Están encantados. Es muy rico, me gusta. Bueno, empezamos semana. Ya saben que...